Gracias. En Canadá sí que hemos tenido acciones, en Rusia, en Rusia es un mercado muy complicado, también es cierto que el crecimiento en Rusia, en Canadá sí que ya estamos hablando de esto, muchísimo interés, donde ya hay participaciones inversas y de hecho ya llegamos a volver a nuestra venta a gastar en alguna acción completa en mercados. Sí es cierto que hemos crecido y es un crecimiento importante. Estáis ya por encima del 25%. ¿Equilibrio necesario entre exportaciones y venta en mercado español o da igual? El mercado nacional, luego el otro que intenta es coger el mercado doméstico, porque yo creo que al final lo que tú no puedes perder es tu mercado comunista. Es un profesional que se presenta en los datos. A mí me la bajáis. Cada uno tiene su cabeza.